que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre jesús ortiz paz vocalista y líder del grupo fuerza régida el día de hoy compartió un vídeo en su cuenta de instagram en el cual confirma que va a ser el día 12 de abril recordemos que él en los últimos días ha estado posteando y posteando tanto como playeras tanto como estados historias en su cuenta de instagram mencionando y también fuerza régida el 12 de abril y muchísimos estaban preguntando qué es lo que iba a hacer y ya aquí les traigo la sorpresita que obviamente también él ya se las compartió pero para las personas que no sepan el 12 de abril sarán o sea saldrán los boletos de la gira 2024 en los estados unidos y a continuación les voy a mostrar el vídeo que él mismo compartió en sus en sus redes sociales bueno vaya que me levante temprano todos me están preguntando qué va a ser abril 12 hoy les tengo la respuesta los boletos de la gira de eeuu van a estar disponibles abril 12 un viernesito para que se pongan pilas y compren su boleto buenos días y bueno amigos pues así fue como dejó claro jesús ortiz paz muchos pensaban que se venía un álbum o la fecha de un álbum pero pues no fue así recordemos que en los últimos meses ha sacado dos álbumes y obviamente por esa razón no creo que vaya a sacar otro álbum acaban de sacar un este álbum no creo que que ya tengan otro preparado obviamente a lo mejor si lo tengan pero no para lanzarlo sino que grabándolo etcétera trabajando en él pero aquí díganme ustedes qué opinan a todo esto cómo ven la fuerza rígida cómo ven este grupo bastante talentoso bastante exitoso y sobre todo que obviamente está llegando a un público muy amplio a lo que ellos tenían normalmente como el regional mexicano una agrupación que siempre se mantuvo muy fuerte y hasta el momento está más fuerte que desde su su punto donde pegó muy fuerte así que coméntanos qué es lo que opinas al respecto también de nuestro contenido ya saben si le gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós